Bueno, ahí estaremos ensamblando una super, super PC que fue armada en vivo y en directo con nuestros suscriptores y seguidores que estuvieron en una transmisión en vivo el día 28 de julio. Entonces vamos a estarles presentando qué fue lo que armamos y vamos a presentar en este video, pues, un resumen de lo que vivimos en esa transmisión. Así que empezamos. Tenemos como componente principal, como el cerebro de esta computadora, el Core i9-10850K, una super máquina que va a servir para absolutamente todo, jugar, trabajar, streamear, para todo. Tenemos acá una mother que es excelente, también una Z590P, es una Asus Prime, es una mother muy linda, no es la más cara, no es la más costosa, pero con un chipset ya suficientemente bueno como para sacar el 100% del rendimiento a este poderoso procesador y tener las conexiones suficientes como para estar a un nivel, digamos, profesional o entusiasta, ¿cierto? Hay unas más caras, no son necesarias, ya con esto ya podemos tener una linda madre para tener un ensamble de gama alta, ¿cierto? Vamos a tener como refrigeración para este procesador, vamos a estar con este Frost Flow, ¿sí? De 360 milímetros de la marca ETH Cooling. Así que vamos a estar armándolo para refrigerar ese procesador, vamos a ver cómo nos va con esto. Tenemos como almacenamiento un NVMe de 256 GB de la marca ADATA, este es un XPG S40G, este aquí va a estar el sistema operativo, programas importantes, y después tenemos acá una unidad de almacenamiento tradicional que es un disco de 2 TB para todo lo que es el almacenamiento de datos, de datos, películas, música, todo eso, ¿sí? Como memoria RAM, vamos a utilizar memoria RAM de la marca Corsight, estas son las Vengeance Pro a 3200 MHz, son 4 módulos de 8 GB, en total 32 GB de RAM, que está muy bueno para todo el tipo de juego, 2K, 4K, vamos a estar sobrado, streamear va a estar perfecto, edición de video va a estar bien, quizás en 4K después haya que poner a 64, pero para iniciar a nivel profesional estamos bien. Tenemos una fuente con certificación 80 Plus Gold, importantísima para proteger todo este hardware impresionante que vamos a estar usando hoy, esta es de la marca Qbox, ¿sí? Que es una marca emergente, digamos, en Latinoamérica está entrando recién hace poco, por lo menos Argentina ha entrado hace poco, pero con calidad muy buena, tanto en gabinetes como en fuentes, y el tener certificación Gold es como que nos da un punto de garantía bastante, bastante bueno, ¿sí? Después tenemos por acá un gabinete impresionante, estamos hablando del Cougar. Bueno chicos, ahí detengo el video simplemente para aclararles que este gabinete que están viendo, el Blazer no fue el gabinete definitivo porque a nuestro parecer, o bueno, principalmente según el vendedor, saludos Franco, él pensó que el gabinete era más grande de lo que en realidad terminó siendo. Entonces, como el cliente había elegido componentes grandes, como lo son una mader grande, como lo son una refrigeración de 360 milímetros, hablamos con el cliente y lo cambiamos simplemente por otro gabinete, también de Cougar, pero que a nuestro parecer le favoreció muchísimo al ensamble, así que aclaro ese punto por si de pronto durante el video ven otro gabinete que no es el que sale al principio. Simplemente es eso, sigamos con el video. Cougar, este es el Blazer, bueno ya lo vamos a abrir, ya se lo voy a mostrar bien, pero es un Cougar Blazer Essential, ya lo vamos a abrir enseguida. Así que bueno chicos, espero que les guste este video, que se suscriban al canal si están disfrutando de este ensamble, ahí se mueve un poquito la cámara, pero no importa, igual si quieren suscribirse lo pueden hacer. Eso es Mega Tecnología, iniciamos. ¡Bien! ¡Bien! Para nosotros siempre es un gusto armar PCs de esta talla y obviamente enfrentarnos a nuevos desafíos, ustedes vieron un resumen de aproximadamente unos 30 segundos, pero les comparto muchachos que esa PC por el error de gabinete y todo lo que pasó la armamos en dos en vivos cada uno de dos horas y media aproximadamente cada uno. Y los quiero invitar por si ustedes nunca han sido parte de un en vivo de megatecnología a que participen, por lo general lo solemos hacer los martes y los jueves a las 17 horas Argentina y la ventaja es que lo transmitimos por todas nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitch, por YouTube, así que si quieren ser parte de estos ensambles pero detalle a detalle, paso a paso, incluso ir charlando con nosotros mientras vamos ensamblando, pues los invito a que participen en los próximos en vivos. Les recuerdo también que estamos en el sorteo de una PC Gamer, así que ahí les dejo nuestras redes sociales, en particular en Instagram tenemos toda la información para que ustedes puedan participar. Y eso sería todo muchachos, en el armado principalmente estuvieron Cristian e Iván que nos colaboró en particular bastante, también Jason nos ayudó a responder preguntas durante el envío y por supuesto también estuve yo, mi nombre es Sebastián, muchas gracias por ver este video muchachos, nosotros somos Megatecnología y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!